Los ex empleados de Samsung alzan la voz. En Suong, Corea del Sur, se reunieron para recordar a sus compañeros muertos como Wang Yumi. Trabajaba en la fábrica y murió de leucemia antes de los 30 años. Su padre culpa a Samsung. Cuando se investigó el caso de mi hija Yumi, Samsung me ofreció más de 800 mil dólares a cambio de no contar nada a nadie, ni siquiera asociaciones civiles. Con ese dinero querían ocultar que se trató de una enfermedad laboral y comprar mi silencio. Un grupo defensor de los derechos civiles ha documentado 200 casos de empleados que cayeron gravemente enfermos por trabajar con sustancias químicas tóxicas. Los documentos prueban que Samsung pidió al gobierno ocultar los resultados de las investigaciones para evitar demandas millonarias de indemnización que pondrían en peligro su competitividad. Ahora afectados y familiares pueden denunciar los hechos, aunque los datos siguen sin salir a la luz pública.